Titulares en CNC Noticias Las tradicionales fiestas de la Virgen de la Candelaria se encuentran en veremos por el mal estado del Cerro de la Popa. Según estudios revelados por Cardique, Playa Blanca representa riesgos por contaminación de aguas residuales. Que se preparen todos los cartageneros y visitantes, el Festival del Frito inicia el 24 de enero al 4 de febrero. Disfrute del festival gastronómico más esperado por los ciudadanos. Atención beneficiarios de más familias en acción, el pago de incentivos se está efectuando desde el 10 al 30 de enero. Y en deportes, se terminó la novela, Jerry Mina, nuevo jugador del Barcelona por lo que resta de esta temporada y hasta el 2023. Bienvenidos a CNC Noticias.